El encuentro de hoy es con Andrés Gambini, un investigador, un hombre que se ha dedicado y sigue trabajando en biotecnología para la reproducción, en clonación, él mismo lo ha dicho. Ha sido un innovador, ha formado parte y sigue formando parte de equipos multidisciplinarios y estás trabajando Andrés también como docente, sos profesor de producción de equinos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Así es, actualmente soy profesor en la Cátedra de Producción Equina de la Facultad de Agronomía de la UBA, pero un poco también la pasión y el amor por la docencia surge de forma temprana, y fue un poco lo que marca mi carrera y marca un poco el cariño que le tengo yo a la parte académica. Y eso ocurre, nunca me voy a olvidar, el profesor de Fisiología Animal, doctor Héctor Gauna, fue uno de esos profesores que marcó mi carrera porque Fisiología Animal es una de mis pasiones. Yo, de hecho, fui después docente en la Cátedra del doctor Daniel Salamone como ayudante de Fisiología Animal durante muchos años. Él me invitó a participar en su cátedra como ayudante y con él empecé mis primeros experimentos, mis primeros pasos en la investigación y en la docencia. Lo vi con él, con Héctor y con Nora Benzi en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde empecé a realizar mis primeras investigaciones. De hecho, la cátedra en ese momento, la Cátedra de Fisiología Animal, estudiaba estrés y el efecto del estrés en animales, y me acuerdo que mis primeros ensayos fueron con ratas, y hacía experimentos con ratas cuando era estudiante, midiendo parámetros para evaluar el estrés y el comportamiento de los animales. Y eso me dio la oportunidad, justamente, de presentar un trabajito que había hecho como estudiante en un congreso, y ahí lo conozco al doctor Daniel Salamone, que fue a hablar de clonación, y ahí fue donde a mí se me paran un poco las antenitas de esta palabra, que en ese momento era como ciencia ficción, y ahí es donde tuve la oportunidad de continuar mi carrera, mudarme a Buenos Aires, y seguir con la docencia en Fisiología Animal, y ahora como profesor en la Cátedra de Producción Equina, junto al profesor Luis Flores. Cuando te escuchamos, y una vez más subrayás ese concepto tan particular de la pasión, de trabajar en aquello que te gusta, que te hace feliz, que te reencuentra con la naturaleza, y finalmente lo desarrollás porque encontraste tu objetivo. Todo hombre, decimos, necesita un proyecto para poder realizarse. ¿Qué sigue con los equinos? Porque evidentemente has dado un paso fundamental en su tiempo, en estos 10 u 11 años que han transcurrido, has preparado un camino, has dejado huellas, y vas por más. ¿Por qué vas ahora? Bien, sí, gracias a Dios me considero afortunado en ese aspecto que mencionaste, ¿no? De poder hacer y vivir de algo que te gusta, que me apasiona, que es la ciencia, la investigación y la vinculación con el sector agropecuario. Me gusta esto que vos mencionabas bien en la introducción, ¿no? Investigación aplicada es el tipo de investigación que más me apasiona a mí. Yo creo que hoy lo que apunto es, a mí me gusta mucho la capacitación, yo creo que las tecnologías que estamos desarrollando hoy, lo que necesitamos es que sea más gente la que tenga la habilidad para poder distribuirla. Es tecnología que aún se centra en lugares muy específicos y es como que aún contás con los dedos de las manos las personas que saben clonar, o contás con el dedo de las manos las personas que saben hacer ipsis, en caballos o en otras especies, o la fecundación in vitro, en bovinos. Creo que lo que necesitamos hoy es empezar a capacitar a nuevos profesionales en estas nuevas tecnologías para que estas tecnologías tengan mayor difusión. Eso yo creo que es una de mis grandes metas como científico y como docente, y es la capacitación, es llevar la tecnología que hemos desarrollado, además de mejorarla en el camino, por supuesto hay mucho espacio para mejorar las tecnologías todavía, y ahí es donde sigo, por supuesto, con un pie puesto, pero hay otro pie muy fuerte puesto en capacitar, en llevar la tecnología. Hemos, por ejemplo, en el inicio del 2020, justo antes del arranque de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra a capacitar a un grupo de veterinarios allá, en aspiración folicular y ICSI, en yeguas, y también en el mes de enero del año 2020 fui a España, donde un grupo que trabaja en fertilización asistida en humanos está empezando a derivar su interés a la parte animal, y es muy interesante cómo la parte de reproducción asistida en humanos tiene una vinculación muy especial con la reproducción asistida animal, y creo que ahí también necesitamos vincularnos más, porque lo que pasa en humanos también lo vemos lo que está pasando en la parte animal, y hay muchas áreas que por supuesto en humanos están mucho más avanzadas, y que nosotros como en reproducción animal vamos un poco más lento, y vamos tratando de alcanzarlos. Tengo la posibilidad ahora, estoy armando un proyecto, por supuesto con la pandemia y todo eso se demoró, pero es de ir a Colombia a capacitar profesionales para clonar, profesionales para hacer aspiración folicular, y lograr hacer secundación in vitro en equinos, y también por supuesto me interesa mucho la parte académica y de vinculación con otras universidades, y tenemos un proyecto muy fuerte con la Universidad de Queensland en Australia, que si Dios quiere también va a salir ese proyecto, y vamos a hacer un gran, hay un gran proyecto atrás de interacción y de colaboración e investigación con la Universidad de Queensland en Australia. Pero también yo creo que es muy importante la vinculación entre las instituciones dentro de nuestro país. La ciencia no se hace solo, eso no existe, no hay nadie que sea la cabeza en realidad de un proyecto, porque un proyecto siempre tiene un montón de gente trabajando atrás para que esa técnica se logre realizar, o para que esa idea se lleve a cabo, el esfuerzo es de mucha gente siempre que hay atrás, y sobre todo, y más ahora en el contexto actual en el que estamos, en donde se va a ver impactada de forma muy fuerte, la ciencia en otros aspectos que no son los relacionados al coronavirus, más que nunca tenemos que forzar los lazos entre las diferentes instituciones. En particular nosotros estamos trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el Ejército Nacional, el Ejército Argentino, con la Facultad de Ciencias Veterinarias, con el CESIVO, con instituciones del CONICET, porque de esa forma nosotros logramos cubrir todos los diferentes aspectos que necesita un proyecto para hacer éxito. El doctor Andrés Gambini está con nosotros y realmente nos está dando información de primerísima mano y nos está proyectando al porvenir con herramientas eficaces, pero a partir del conocimiento aplicado. A nuestro regreso le quiero preguntar acerca de esas especies que están en peligro de extinción, ¿qué hacemos por ellas? ¡Gracias!